de mil doscientos, no contando el treinta y tres, el cabecilla su dinero, el hizo el mundo al revés, daba la libertad, que era su revolución, que era la niña bonita de este pueblo de la región, a mayo era muy hombre, no se le puede quitar, con el teniente lo sano, no más no pudo jugar, fue para los derritos, dicho de los padrones, le recogieron las armas, con todas las municiones, fue para los derritos, como era el gran guerrillero, pero quedó cauturado, con las armas del gobierno. Con el teniente lo sano, no más no pudo jugar, no se le puede quitar, con el teniente lo sano, con el teniente lo sano, páratelo con firmeza, llévenlo para el cuartel, vamos chale la cabeza, llevaron al cuartel, al punto del mediodía, amarelo y un tirar, tomen la foto abría, con los sagradistas lo quisieron arrastrar, y ser teniente lo sano, y volvían de llegar. La cabecilla, mi hermano, ay que suerte le tocó, a donde llegó mi suerte, y un compadre lo entregó, con el tanbe vestido, de mariquita primero, así termino el corrido, de mi gracia y chiquisnero.